El paso más estrecho No sé qué pasa por ahí a gatas, eh? De ahí es que sabe que pasa que la piedra está... La retiente hace... Si... Bueno, es que el estado pasado... Tu como te hagas más seguro, que vino... Como te hagas más seguro Tiro la pierna... Es un pasito de caballo que te ha dicho el chico, eh? Pasas la pata y para atrás Venga, vamos! Que sí, coño! Que va bien, que va bien! Si, si, te cerras! Tranquilos! Vamos sacando aquí el agua... Ahí está, Danny! Um... Vale! Vale! Este es el trocito más jodido, si. Dejate de fotos, estoy grabando yo el paso entero. Tiene tela en el pasito, eh. Se ha visto los rincones ya, eh. Que pena, eh. Si, hombre. Si, por aquí se puede bien, eh. Ya, 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 ya. mejoró su vida Vamos Ahí está puesta Un abrazo Vamos a bajar Muy bien Jajaja Jajaja